¡Lecciones gratis! ¡Gracias a Patreon! ¡Hazte patrón ya! ¡Un café al mes! ¡Kouhiyo! ¡Yoroshiku! ¡ Mi no san kon michi wa kira sensei es lección número 26 de Shokyu Tzu, Tzu es, Tzu es y seguimos ahora con nuestro gran ítem Endes y Nandes Endes y Nandes, eh hemos visto ya que esto sirve para plantear un problema para enunciarlo y para luego pedir una respuesta o hacer la pregunta bien, nos hemos ya centrado mucho en esta parte con Steindes con Naindes o cualquier cosa que queramos poner aquí, ¿no? Nani aniga hoshin desu ga, kippu ga kaitain desu ga kippu ga hoshin desu ga どう starai desu ga ahora nos vamos a centrar en esta lección, en la parte de la pregunta, porque tenemos otras formas de preguntar a alguien ¿qué podría hacer? ¿me podría usted enseñar? ¿me puede enseñar? ¿me puede dar la respuesta? vamos a ver tres formas mitsu no y katao voy maso vamos a ver tres formas de hacer una pregunta bastante formal, eh la primera ya la conoces y es do más el verbo en ta do más el verbo en tara y el ii desu ga y el ii desu ga do starai desu ga este no do starai ii te lo pongo sin el desu ga porque ya lo doy por supuesto do starai desu ga vamos a ver otra forma y esa es la forma te la forma te mas itadakemasenka shite itadakemasenka y te lo pongo aquí shite itadakemasenka o también hay otra forma que es kudasai masenka kudasai kudasai ma disculpad mi ortografía de verdad, eh y vamos a leerlas juntos venga le ponemos aquí el verbo shite 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 itadakemasenka kudasai kudasai masenka vamos shite kudasai masenka el itadakemasenka es la misma forma de itadakimasu cuando vamos a comer itadakimasu es la forma muy formal el kenjougo de moraimasu de recibir por lo tanto perdón por recibir esto o doy las gracias por recibir esto le podría usted dar la respuesta a algo es itadakemasenka kudasai masenka es lo mismo que itadakemasenka pero viene del verbo kudasai mas que es kudasai kudasai mas es lo mismo que kuremas es me da recibo con algún tipo de favor itadakimasu es moraimasu recibir sin ningún tipo de favor pero dando las gracias ponemos aquí el verbo en su forma te y ya lo tenemos ya tenemos como preguntar a la gente que nos ayude en algo por ejemplo dices como podría leerlo está bien pero es mucho más formal y bonito decir osiete itadakemasenka me podría usted hacer el favor de enseñarme la lectura se supone osiete itadakemasenka osiete kudasai masenka osiete que es que es osiete es el verbo osiemas en su forma te osiete enseñar significa decir la respuesta osiete itadakemasenka ano sumimasen kono lessun ga wakaranai ndes ga nijiro kawa wakaranai ndes ga osiete itadakemasenka osiete kudasai masenka también cuando vamos a la estación de nuevo es un lugar donde siempre pedimos favores a los empleados porque las máquinas donde sacamos los billetes son tan complicadas sobre todo los de shinkansen que ves a muchos japoneses preguntando ano sumimasen disculpe usted ano sumimasen kono kipu o kaitai ndes ga osiete itadakemasenka osiete kudasai masenka ano sumimasen naruto higurashi higurashi no nakukoroni higurashi higurashi Ga-o, buscar, sagasu, estoy buscando, sagashite iru, más la forma de planteamiento, un desu, ga, sagashite irun desu ga, ahora le pedimos, o siete itadake masenka, o con kudasai masenka, o siete kudasai masenka, pero esta forma me gustaría dejarla en segundo lugar porque es tan, tan formal que, al menos en lo personal, no lo uso mucho. Y siempre prefiero usar itadake masenka o más directamente esta. ¿Por qué? Porque en esta es menos ambigua, podemos decir directamente doko de kataran, el verbo. ¿Dónde podría comprarlo? Doko de katarai desu ga, doko ni arimas ka, o doko de sagashtarai desu ga, es mucho, mucho más directo. Pues, con esta lección terminamos la forma de plantear un problema con endes y nandes, y a ese problema hacer una pregunta. Oshiete kudasai, oshiete itadake masenka, do starai desu ga, y en la siguiente lección vamos a ver un pequeño resumen para ver las diferencias entre kara y endes y nandes. Jaa, koko de, ovarimashou. Tsuki no leishun mata, jaa ne. ¡Suscríbete al canal!